Sin importar todos los crossovers que el UCM pueda hacer, hay personajes importantes con los que Thor nunca ha compartido la pantalla. Algunos personajes simplemente nunca se conectaron con él. Otros estaban ausentes cuando Thor volvió para revertir el chasquido de Thanos que afectó a todo el universo. Estos son los seis héroes que harían que Thor diga, ¿Quiénes son ustedes? Peter Parker ha estado en muchas películas, por eso es extraño que él y Thor no hayan tenido una presentación formal. Probablemente se llevarían bien. No hay duda de que Parker estaría muy impresionado de conocer no sólo a otro héroe mágico como Doctor Strange, sino a un dios. Y Thor sin duda encontraría el entusiasmo del joven muy encantador. Desafortunadamente, todas las veces que Peter ha sido relevante para la trama de una película fueron durante momentos en los que Thor no sólo estaba ocupado, sino que, por lo general, se encontraba en otro rincón de la galaxia. Además, estuvo todo ese periodo en el que Peter se había convertido en polvo. Todo el mundo compartió la pantalla en Avengers Endgame, por supuesto, pero esa no es una verdadera conexión. En cuanto a sus personajes, ambos están en un lugar similar ahora mismo, cuestionando sus identidades como héroes, teniendo crisis de fe y sintiendo que no han estado a la altura de su potencial. Y esas son buenas pistas de que si se conocen, se llevarán bien. Aquí va un dos por uno. Thor no ha conocido a ninguna de las dos avispas, ni a Hope ni a Janet Van Dyne. Conoció a Scott Lang, y parece que se llevan tan bien como cualquiera con un diploma de ingeniería eléctrica se llevaría con un alienígena casi inmortal que puede canalizar truenos y que está pasando por una depresión muy profunda. Pero Janet y Hope fueron eliminadas por Thanos, y por supuesto, Thor no estuvo cerca de San Francisco ni de los Laboratorios Pym en ningún momento durante Ant-Man, o Ant-Man y la avispa. Imagínense lo grandiosa que podría ser una conversación entre Thor, viajero del cosmos, y Janet, vagabunda perdida del Reino Cuántico. Técnicamente, no hay pruebas de que Thor haya conocido jamás a Sharon Carter. Todas las películas grandes por su naturaleza tienen que dejar pasar muchos detalles, lo cual significa que Sharon nunca tuvo mucho tiempo en pantalla, además de en Capitán América y El Soldado del Invierno. Como agente de field, Sharon está definitivamente ya acostumbrada a encontrarse con lo fantástico, y no tuvo ningún problema para tratar con gente como Steve Rogers. Así que, si alguna vez conoce a Thor, de seguro no tolerará ningún tipo de actitud presumida de parte de otro rubio superhumano. Incluir a T'Challa, Rey de Wakanda, puede ser un tecnicismo, ya que él y Thor estuvieron en la Batalla de Wakanda. T'Challa, por lo menos, vio a Thor, pero fue solo al final, cuando éste hizo su gran y espléndida llegada con Groot y Rocket. Considerando el hecho de que, muy poco tiempo después, el Rey de Wakanda se convirtió en polvo, estos dos personajes nunca se conocieron. Y es una pena. Ambos tienen mucho en común. Ambos experimentaron la muerte de sus padres. Ambos han tenido que luchar por su lugar en el mundo, y ambos tienen que reconciliar a los padres que amaron con terribles legados de los que nunca se habían enterado. Los poderes que les fueron dados al principio fueron subestimados, y luego tuvieron que volver a ganarlos a través del sufrimiento. T'Challa ha soportado bien esa carga emocional, así que a Thor le vendría muy bien un amigo como él luego de Endgame. Yondu ya ha estado muerto por un buen tiempo, así que obviamente, Thor nunca tendrá la oportunidad de conocerlo. Eso puede no parecer tan relevante, pero considera lo importantes que son los Guardianes, especialmente Rocket para Thor. Rocket lidió con su propio dolor cuando Yondu murió, y ese fue un paso crítico en su trayectoria para aprender a expresar empatía. Si Rocket no hubiera experimentado eso en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, no habría estado tan bien equipado para ayudar a Thor de la manera en que lo hizo durante Infinity War y Endgame. -"Soy a quién eres, chico, porque eres mío." Considerando todo esto, es una pena que Thor nunca tenga la oportunidad de conocer a alguien que ha dado tanto contexto a las vidas de los Guardianes. Tanto Bucky como Thor lucharon en la Gran Batalla en Endgame en la Batalla de Wakanda, y también asistieron al funeral de Tony. Dicho esto, nunca han intercambiado diálogo. Y dado el efecto destructivo de la amistad de Bucky que tuvo en la dinámica de los Vengadores en ausencia de Thor, ¿quién sabe qué piensa de él, el dios del trueno? Actualmente no hay confirmación en pantalla de que Thor siquiera sepa quién es Bucky. Todo lo que Bruce Banner le dijo en Thor Ragnarok fue que los Vengadores se separaron, no el porqué de la separación. Y ya sabes, todo eso de que Bucky fue el que mató a los padres de Tony fue omitido por Bruce. Hasta hace poco, no tenía nadie en quien confiar. Es un hombre completamente fuera de tiempo y lugar, y sólo está empezando a reajustarse. -"Tiene que ser un 100 años ahora mismo." -"Lo vi, amigo." Mientras tanto, la mayoría de los amigos más cercanos de Thor están muertos, y siente una enorme culpa por el hecho de que sus acciones causaron muertes que él nunca habría previsto. Ese es un insólito punto común entre ellos, y sería una interesante dinámica que explorar si sus hilos narrativos se cruzan algún día. ¿Espera un poco Gamora? Pero Thor la conoció en Infinity War, ¿no? ¿Sabes? Cuando ella admiró sus músculos. -"Es como si sus músculos se forman de fibras de Cotati." -"Para masajear sus músculos." Todo eso es verdad. Thor conoció a una Gamora, una que ya no existe en el UCM. La Gamora que los fans llegaron a conocer y amar en el UCM murió en Infinity War. Una versión pasada de esta guardiana de la galaxia color verde del 2014, una con motivaciones diferentes a las de los héroes con los que luchó su versión del futuro, apareció en Endgame. Una gran parte de la lucha emocional de Peter Quill en Endgame es debido a que la mujer que, sin darse cuenta, obtuvo una segunda vida en una nueva línea de tiempo, no es la misma mujer de la que se enamoró. -"Eso pensaba que perdí a ti." -"No me tocó." La versión del 2014 de Gamora, que aparece en el año 2023, en Endgame, no experimentó los sucesos de Guardianes de la Galaxia, y no hay forma de volver a vivir eso. Gamora sabe que algo anda mal. Esa es la razón por la que termina aliándose con Nébula y traiciona a Thanos de una nueva manera. Esta Gamora tiene que recorrer el mismo viaje emocional por un camino diferente, y esa historia probablemente será parte de la trama de Guardianes de la Galaxia 3. Ella se fue por su cuenta, y el resto del equipo está decidido a encontrarla y a traerla de vuelta a la familia a la que pertenece, aunque ella aún no sabe esto. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.